Los vientos rachados que se reportaron durante el fin de semana ya dejaron como saldo algunos daños materiales y lamentablemente una víctima por la caída de un rótulo en la zona sur, según el recuento de la Comisión Permanente de Contingencias. Pues perdió la vida el joven Brian Alexander López de 18 años, esto fue en la ciudad de Choluteca, debido al desprendimiento de un rótulo publicitario de un supermercado de esa ciudad. Esto fue a causa de los vientos rachados en la zona, pues él estaba bajo del rótulo y pues el rótulo cayó sobre él lastimosamente, ¿verdad? Eso fue el día de ayer, domingo, y también tenemos el reporte de dos viviendas afectadas, una en el Atillo y la otra aquí en el Chimbo. El Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos reporta que estas condiciones se mantendrán durante toda la semana hasta el próximo viernes, con bajas temperaturas y lluvias en la región del Caribe hondureño. Es muy importante señalarles que esta masa de aire fría vamos a continuar para el resto de esta semana, así que temperaturas bajas van a proseguir, también las lluvias en el sector norte del país y la aceleración del viento, esto es importante porque ya han causado daños en algunas áreas del territorio nacional, la aceleración del viento va a estar rachado aún para estos días, así que hay que tener precaución. Mayormente el aceleramiento del viento va a estar en la zona del nororiente del país, en el oriente y algunas áreas del sur. Ante esto, los comités de emergencia establecen las siguientes recomendaciones para evitar que hechos lamentables se repitan. Que aseguren sus techos de una mejor manera, que los revisen cuando no estén estos vientos para que no sean sorprendidos de esta manera, ¿verdad? Le pedimos a la población que esté pendiente de todo su entorno, especialmente a las personas que viven en lugares de alta vulnerabilidad, como personas que viven cerca de quebradas o ríos, que estén monitoreando el nivel de estos causas. Se le recomienda a la población que en su debido tiempo deben de podar los árboles que representan un peligro a su vivienda. También hay que proteger a los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores, los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas, consumir bastante alimentos que sean ricos en vitamina C. Los expertos explican que estas condiciones son tradicionales de la temporada y en esta ocasión son efecto de la cuarta masa de aire frío que actualmente tiene influencia por nuestro país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado. ¡Gracias!